¡Aquí! ¡Ah, sí! ¡Búrbamos! ¡Arrumba de miembros! Me paso todo el día Teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa Te encuentro sin presentar ¡Arrumba de chupar! 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 Tú eres muy caprichosa Pa' tu cuerpo descansar Aunque tengas cuatro sillas Te alojaste mi sofá ¡Arrumba de chupar! Y déjame, yo quiero descansar ¡Arrumba de chupar! ¡Arrumba de chupar! ¡Arrumba de chupar! Y déjame, yo quiero descansar ¡Arrumba de chupar! Como si es así Nos vamos a separar La culpa no es de mí La culpa es de el sofá ¡Arrumba de chupar! Oh, estoy agotado ¡Arrumba de chupar! Estoy muy cansado ¡Arrumba de chupar! Hoy estoy desalatado ¡Arrumba de chupar! Hoy estoy fatigado ¡Arrumba de chupar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!